Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. Hoy vamos a sumergirnos en un fascinante viaje a través de la historia de los reproductores de música en pc. Desde los primeros días de la informática personal la manera en la que escuchamos música ha evolucionado de formas increíbles. Vamos a explorar cómo pasamos de los simples reproductores multimedia a los complejos gestores de música que conocemos hoy. Durante los años 90 el reproductor multimedia más icónico fue sin duda Queen Amp. Lanzado en el 97 revolucionó la forma en que escuchábamos música digital a través de su interfaz personalizable y sobre todo su amplia gama de plugins. A medida que avanzamos en el tiempo surgieron otros reproductores como Windows Media Player y iTunes, cada uno aportando nuevas funciones y mejorando la experiencia de usuario. Sin embargo, con la era del streaming y la necesidad de gestionar bibliotecas inmensas de música, surgió una nueva generación de reproductores más sofisticados. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de hoy. Es el programa llamado MusicBee. Este reproductor de música gratuito para Windows no sólo ofrece una calidad de sonido seccional similar a la de WinApp, por ejemplo, sino que también cuenta con una amplia gama de características avanzadas en que lo convierten en una herramienta indispensable para los amantes de la música. Desde su capacidad para gestionar grandes bibliotecas de música hasta la personalización detallada, MusicBee ha conseguido entrar en el Olimpo de los reproductores de música para PC. Así que acompáñame mientras exploramos más a fondo qué hace MusicBee tan especial y por qué podría ser tu próximo reproductor perfecto para ti. Así que empezamos. Antes de entrar en las bondades técnicas que nos ofrece MusicBee, os mostraré la página de descarga, donde podréis ejecutar desde aquí la descarga y en donde os mostraré el apartado añadidos, donde haremos una mención especial a los plugins que podrán alargar mucho o acondicionar a vuestro gusto este magnífico reproductor. No vamos a entrar en cómo se instala, ya que es una instalación muy sencilla, lo que sí que la primera vez que abramos MusicBee os aparecerá esta pantallita. Vamos a poner el idioma nuestro, en este caso español, y se nos abrirá esta otra para poder incorporar todos los archivos que queramos a nuestra biblioteca. El primer paso es saber dónde tenéis la música. En este caso yo voy a ir a buscar la carpeta donde tengo almacenado toda mi música, que lo tengo en un disco externo, que es este, de aquí. Yo le voy a dar OK. Y ahora lo que voy a hacer es desmarcar estas dos casillas, porque en estas carpetas yo no tengo música de ningún tipo, y ahora lo único que le damos es analizar. Una vez terminada de crear la biblioteca, os quedará una interfaz como esta. Una de las cosas que más me gusta de MusicBee es que podemos generar todas las bibliotecas que queramos, pero antes debéis de tener en cuenta que se creará en la carpeta música una subcarpeta por cada biblioteca que hayamos creado. Como ejemplo, vamos a ir a la carpeta música, que es esta, y aquí encontraremos los archivos. En este caso este es uno de los archivos generados por una biblioteca. Luego tengo uno de prueba, y otro de prueba, y otro más. Y aquí se irán generando todas las bibliotecas que vayamos creando. Para crear una biblioteca nos vamos a esta parte de arriba que pone MusicBee, nos vamos a Archivo, nos vamos a Biblioteca, Crear Nueva Biblioteca. En esta ventana, como podéis ver, en la sección Music, la carpeta Música, se irán generando los archivos de las nuevas bibliotecas que vayamos creando. Que quisiéramos cambiar, o no lo podríamos cambiar en cualquier momento. Pero en mi caso no está bien ahí, las voy teniendo almacenadas ahí dentro. Ahora le vamos a poner un nombre. Voy a, por ejemplo, voy a poner Prueba 4. Y ahora vamos a elegir la música que quiero que vaya dentro. En este caso el directorio donde yo tengo la música es este de aquí, y voy a elegir las canciones que yo quiera. Bueno, en este caso, álbums que yo quiera. Quiero este, por ejemplo, este, y yo que sé, de este artista. Y podríamos elegir los que quisiéramos. Que tenéis almacenados música en otra carpeta que no es esta, pues localizaríais esa carpeta y elegiríais los álbums que queréis incluir en esta biblioteca. Una vez tengáis elegidos todos los que queréis, le vais a dar a OK. Aquí os aparecerá toda la música que va a crear en una nueva biblioteca y le vamos a dar en Añadir biblioteca. Ahora se genera un pequeño proceso, no sé si en la parte izquierda abajo lo habéis visto, de las canciones que se van añadiendo. Una vez ha terminado ese proceso, porque dependerá de las canciones de los álbums que hayáis elegido, pueden tardar minutos, os aparecerá en la interfaz. Otro aspecto de las bibliotecas que me gusta mucho en MusicBee es que, por ejemplo, en nuestra biblioteca principal, vamos a localizarla, en la principal, es esta que tengo, a lo largo del tiempo iremos incorporando más música a nuestra colección musical. Entonces es muy sencillo que la biblioteca crezca al mismo tiempo. Para ello, hay que ir a la carpeta donde tenemos almacenada toda nuestra música y añadir todos los archivos musicales nuevos que tengamos. Una vez están dentro, nos dirigiremos aquí arriba otra vez a MusicBee, Archivo, Analizar carpetas en busca de nuevos archivos y en esta ventana, por defecto, os tiene que aparecer el directorio donde tenéis almacenada la música. ¿Que no es este el que tenéis? Pues podéis ir a buscarlo en elegir carpetas. Una vez esté marcado el directorio donde tenéis toda la música, más la música nueva, le damos a Proceder y hará un proceso. Aquí en la parte inferior izquierda os dirá todos los archivos que se han añadido. En este caso era una carpeta que yo tenía y que he puesto varias canciones. Y veis que se han añadido a la biblioteca que ya teníamos creada anteriormente. Para ir cerrando el capítulo de las bibliotecas, os puedo decir que si tenéis algún archivo musical que no queréis tener en la biblioteca, lo podéis eliminar fácilmente. Es pulsando sobre el álbum que no queréis, la derecha, y vamos a Eliminar. Y nos dará dos opciones. Si queremos eliminarlo solo de esta biblioteca, pero conservar los archivos en el ordenador o eliminarlo de la biblioteca y del PC. Yo normalmente elimino solo de las bibliotecas porque hay algunas en la que en un momento dado no me interesa tener esa música en esa biblioteca y la pongo en otra. Pues entonces le doy a Eliminar solo de la biblioteca. Y ya está. Tan sencillo como esto, y ha quedado eliminada de esta biblioteca, pero no del PC. Entrando en el apartado de personalización, es una de las cosas que más podréis modificar a vuestro gusto, ya que Eliminar nos ofrece un montón de opciones para ir cambiando la interfaz a nuestro gusto. Yo no voy a entrar de lleno en ello, pero sí que os voy a indicar algunas cosas, que es la que suelo hacer yo, y cómo podéis ir investigando. Después vuestra imaginación hará que podáis hacer lo que queráis y que lo tengáis a vuestro gusto. Yo normalmente empiezo por la sección central, esta, y me gusta tenerlo solo con los álbums. En vez de estar en álbums y pistas, lo marco con álbums. Entonces me aparecen siempre todas las carátulas y puedo ver muchísimas más carátulas que no cómo viene por defecto. Luego, cuando ticas sobre uno de los álbums, se hace un desplegable y aparecen todas las canciones. Otra de las cosas que suelo dejar es la cinta alfabética, porque de esta forma no tengo que hacer scroll e ir buscando los álbums, sino que me voy directamente por uno. Quiero este, por ejemplo, ver los demás todo, por ejemplo. Y mi es mucho más sencillo. Aquí tengo los álbums. Y luego para ir de arriba, volvéis a darle en esta sección y vais arriba del todo. Otra opción que nos da MusicBee es encontrar las carátulas. En este caso yo tengo ya todas las carátulas, pero si tenéis algún álbum que por lo que sea no viene con las carátulas automáticamente, simplemente pulsáis con el botón de la derecha y nos dará una serie de opciones. Hay una que pone buscar carátula en internet. Hará una búsqueda en ciertas páginas y nos encontrará de ese álbum la carátula correspondiente. Luego sería darle en OK. Es importante que tengáis en cuenta que para que haga la búsqueda bien, como mínimo en los metadatos tiene que aparecer el nombre del artista y el álbum. Lo podéis modificar vosotros mismos, si tenéis un archivo musical y no viene con los metadatos, aquí se los podéis ir añadiendo vosotros. También con el botón de la derecha. Y nos vamos a editar. En editar tenemos varias pestañas, pero las más importantes son estas que os digo. La del artista y la del álbum. ¿Vale? Como podéis rellenar muchos más datos. ¿Vale? Sería darle el nombre correcto y darle a guardar y automáticamente se quedarían los metadatos guardados y en ese caso le volveríamos a darle al botón de la derecha. Buscaríamos carátula en internet y nos aparecería esta, por ejemplo. Como os habréis fijado, vienen desactivadas algunas de las opciones para buscar carátulas, como es la de a través de Vink y de Deezer. No hay ningún problema. Eso se puede activar a través de las preferencias. Vamos a cerrar ahora aquí un momento. Nos vamos aquí a MusicBee. Nos vamos a editar y en editar vamos a preferencias. En preferencias nos vamos a la sección etiquetas 2. Y en esta, en donde pone autoetiquetado, la sección carátulas, veréis que aquí hay una casilla marcada que pone que puede obtener automáticamente las carátulas que falten de la pista actual, pero solo nos da la opción de dos páginas, la de fanart.com y la de iTunes Store. Pero pulsando en estos botoncitos podremos añadir la de Deezer.com y la de Vink. Vamos a actualizar. Aplicamos y guardamos. Y ahora vamos a buscar otra carátula. A ver si nos da más opciones. ¿Veis? Ahora ya tenemos más opciones y podemos elegir de estas tres. En este caso, porque en Farad no encuentra ninguno, podemos elegir la que queramos. En este caso, yo voy a abarcar esta y le voy a dar en OK. Y ya me ha cambiado la carátula. Otro de los aspectos de personalización que me gusta mucho utilizar es ir quitando algunas secciones que me aparecen por aquí y ponerlas a mi gusto. Para ello tenemos la herramienta esta que veis aquí en la parte superior derecha. Pulsaremos y yo normalmente voy a eliminar las miniaturas que aparecen, que son estas de aquí. ¿Vale? Y yo voy a navegador con miniaturas y os voy a ocultar y me desaparece. Así gano más espacio para ver las carátulas. También otra de las cosas que suelo hacer, las carátulas las suelo hacer más grandes. Para ello me voy a la sección álbums y voy a tamaño de la imagen. Y puedo mover esta barrita y voy haciendo que sean más grandes. Como podéis ver. ¿Vale? Otra de las opciones es ir a personalizar en el panel. Que aquí podríamos añadir pues que nos apareciesen más detalles de las canciones, de los metadatos. Incluso que las letras en vez de aparecer en la parte de abajo, apareciesen dentro del recuadro de la carátula. ¿Vale? Aquí también tenéis la opción, por ejemplo, de ajustar carátulas al tamaño del panel. Esto también lo suelo utilizar. ¿Veis cómo quedan? ¿Veis? Está todo más ajustadito. Las carátulas se ven bien. Grandes. Y bueno, se trata de ir encontrando los ajustes que se adapten mejor a vuestro gusto. Otra cosa que suelo poner es la de superponer campos encima de las carátulas. Esta. Aplicamos y guardamos. ¿Veis? Ya no aparecen debajo, sino que dentro de la carátula. Esta es otra forma que me gusta mucho. Otro aspecto de la visualización que es muy interesante es el cambiar el tema de la interfaz. Por suerte, MusicBee nos ofrece muchos temas que además podríamos, llamados pieles, skins, que podríamos descargar también a través de la página oficial. Vienen por defecto ya instalados unos cuantos y para poder ir viendo los que tenemos, vamos a ir a MusicBee, vamos a ver, vamos a temas. En temas, en temas, suelo utilizar este llamado Darkfinet Tunet. Y podéis elegir uno. Suelo elegir el Orange. Me gusta bastante. Como veis, se apaga y se volverá a encender. Es un tema oscuro con ribetes en color naranja. ¿Vale? Y para mi gusto, pues, se adapta muy bien. Otro aspecto de la personalización de MusicBee, que es muy bueno, son los plugins. Para poder poner algún plugin, de los que ya vienen por defecto, nos volveremos a ir a esta sección de la derecha, arriba, y en esta ocasión nos vamos a ir a ordenar paneles. Y se nos abrirá este menú. Y aquí tenemos unos cuantos plugins por defecto, que también podremos añadir más a través de la página oficial descargando plugins. Yo suelo utilizar dos, que me van muy bien, que uno es la barra de ondas, que si os ponéis sobre el interrogante este, os mostrará lo que es, la imagen de lo que es. Y suelo utilizar el visualizador de espectro también, que es este otro, que es como una barra de sonido que se va moviendo en función de la música. ¿Vale? Entonces eso, para poder ponerlos en la interfal de MusicBee, tenemos estas secciones de donde podríamos colocarlos. Particularmente, estos dos plugins me gusta ponerlos en el panel inferior. Y es muy sencillo poder ponerlos, una vez los tenemos dentro. Vamos a elegir barra de ondas, vamos a pulsar sobre él, y lo voy a arrastrar, y me voy a ir hasta panel inferior, veis que aparece como un separador, y lo voy a soltar ahí. Y la barra de ondas ya la tendré en la interfaz. Para hacerlo efectivo, vamos a dar en Aplicar, y Guardar. La barra de ondas es esta barra, ahora que no se ve muy bien aquí, pero que en el momento en que pongamos la música, empezará a moverse. Vamos a, por ejemplo, voy a elegir este mismo. ¿Veis como? Ya empieza. Y aquí me gusta mucho esto de la barra de ondas, porque de esta manera sé si hay silencios en medio de las canciones, si hay paradas, si hay música de nivel más bajo. Y es una cosa interesante para los melómanos, a veces nos gustan este tipo de cosas. ¿Vale? Voy a pararlo. Y ahora volvemos al panel, y vamos a, con las paneles, y vamos a poner el visualizador de espectro. Y volveremos a hacer lo mismo. Lo arrastro, y lo voy a poner también encima de la barra de ondas. ¿Vale? Lo soltado, aplico, y guardo. Y el visualizador es este de aquí. Cuando le demos al Play, también veremos cómo funciona. ¿Vale? Es otra opción más que tenéis.